Y nos vamos a Chicago. Tenemos ahí que la Torre Willis, un rascacielo de 442 metros, visitados por muchísimos, pues, mientras están aquí ellos en esta edificación, están filmando las grietas que se produjeron en el suelo de vidrio de un balcón especial ubicado en el piso 103. Según la prensa, la rajadura se produjo cuando había gente caminando encima. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, señores! El balcón Skydeck, que es el popular donde todo el mundo se toma esa imagen que se ve como si estuviese en el aire, ubicado a 413 metros de la tierra, es lo que sobresale de 1.3 metros del rascacielo y ofrece esta vista de 360 grados. En las imágenes se ve como los visitantes miran atentamente como el suelo se va abriendo. Y es ahí que a mí me da algo. Según reportan, un portavoz del edificio más alto de la ciudad aseguró que nadie jamás estuvo en peligro y explicó que el 10 de junio la capa protectora del balcón experimentó algunas grietas menores, pero que todo va a estar bien. Gracias. 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 Gracias.